Bien, estamos de regreso en Agenda RSV, estamos dando la bienvenida muy especial a esta hora del día a Frida Melgar, que es la jefa de Extensión Profesional del Instituto de Educación Superior Tecnológico Toulouse-Lotré. Muy bienvenida, Frida, gracias por estar aquí con nosotros en Agenda RSV. Bien, el Instituto de Educación Superior Tecnológica Toulouse-Lotré ha desarrollado un programa intenso, intenso en los últimos 30 años, en realidad ahora tiene 13 carreras profesionales, parece mentira, y está en la época universitaria cuando apareció el instituto, se creó, y tenía su primer local siempre en la Avenida Primavera. No, estuvieron primero en la Bajada Balta, y el de la Avenida Primavera lo tenemos hace más o menos unos 10 años. Mira, yo lo recuerdo porque muchos amigos de la época universitaria me hablaban ya del instituto y que querían hacer cursos cortos, pero ¿cuánta agua ha recorrido bajo el puente? No es así, ahora tú me contabas antes de empezar esta entrevista, de que no solo tienen las 13 carreras, sino que el verano va a ser intenso. Así es, tenemos una serie de productos, productos académicos, que están orientados para jóvenes entre 12 y 16 años, para adultos, programas de adultos que pueden durar desde 10 meses hasta 2 meses, y diplomados de especialización profesional para aquellas personas que quieran reforzar su capacidad profesional para poder tener mejor expertise, ¿no? A ver, empecemos por esto último que has mencionado, para después llegar a lo del verano que puede interesarle a los jovencitos y a las jovencitas que tenemos en casa, y también a nosotras las mamás, ¿no? Sí, porque las señoras ahora también quieren aprender nuevas cosas, ¿no? Tener nuevas posibilidades de creación, ¿viste? Es un campo que se les abre con Toulouse Lotré. Así es, las señoras que se dedican a su casa, actualmente ya no, su expectativa ya no es solo quedarse en casa, sino aprender habilidades, adquirir habilidades para poder desarrollar cosas paralelas que permitan generarse ingresos adicionales, ¿no? Y poder mejorar el perfil de la familia también. Muy bien, entonces empecemos por los diplomados de especialización profesional, que van con duración de entre 6 y 8 meses. Así es. ¿Qué productos tienes? Mira, la mayoría de los diplomados duran 6 meses. El que dura 8 meses es un diplomado de alta especialización, que es el de Visual Merchandising. Todos los demás son de 6 meses. Entonces, tenemos dentro de la línea de interiores, tenemos diplomados en paisajismo, diseño y gestión de eventos, diseño de oficinas, de muebles, gestión del diseño de producto, diseño de restaurantes y lunch, diseño y gestión del packaging dentro de la línea de diseño, mismo en la línea de comunicaciones, fotografía periodística, iluminación profesional y narrativa, fotografía publicitaria, gestión de la producción audiovisual, dirección de arte para foto y video, arte, tecnología y nuevos medios, publicidad digital, creative marketing, community management y proyectos editoriales. Parece que fueran un montón, pero los vamos a desarrollar a lo largo del año. Entonces, tenemos una programación anual para los diplomados. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, y esto se puede desarrollar, por supuesto, en forma paralela a las 13 carreras. ¿Por qué? Es decir, pienso, puede haber muchachos que están estudiando su carrera y pueden, este... Ah, perdón, ¿esto es para ya profesionales? No, esto es para profesionales. Nosotros pedimos que las personas que quieran estudiar los diplomados de especialización profesional tengan por lo menos dos años de experiencia. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque lo importante acá es recibir la capacitación por parte del experto, pero además poder compartir las experiencias profesionales. Y eso es lo que hace mucho más rico el desarrollo de cada programa. Muy bien, entonces que lo repitas. Diplomado de especialización profesional. Sí. Evidentemente está dirigido para profesionales. Así es, muy bien. Ahora, quiero retomar lo de las carreras antes de abordar el otro tema que te mencioné. Las 13 carreras en estos momentos están, entiendo, de vacaciones, pero hay muchachos que están adelantando cursos. Así es, en el verano hay chicos que adelantan cursos y el inicio formal de clases, digamos, es en marzo. Están en campaña de admisión. En este momento continuamos en campaña de admisión, ¿no? Entonces va a haber un examen de admisión en estos días. La gente puede llamar por teléfono o puede entrar a la página web de Toulouse para poder adquirir... La página web es www.tls.edu.pe. Ahí está toda la información. Está toda la información de admisión y también desde la página web pueden tener un chat para poder consultar directamente las necesidades que cada quien tenga. Qué bueno, porque sí, qué maravilla esto del internet, ¿no? Maravilloso. Que nos permite tener información sin tener que estar llamando, ¿no? Pasa a la página web y resuelves tus dudas. Así es, muy bien. Ahora, entonces para el verano, ¿qué tenemos para los muchachos que no están en las carreras, para los que no son profesionales, sino para, por ejemplo, los jovencitos o las jovencitas? ¿Qué pueden encontrar? ¿Qué productos les ofrece Toulouse Lotre para estas vacaciones? Tenemos para chicos entre 12 y 16 años. Entonces, dentro de esta línea tenemos algunos cursos que les permiten desarrollar su capacidad creativa o trabajar un poco más el tema de dibujo y poder expresarse, ¿no? De una manera mucho más fluida, mucho más natural. Por ejemplo, tenemos un curso que se llama Impro, que está a cargo de Alberto Loli. Él es también director de una compañía de teatro, ¿no? Y aquí la idea es que los chicos puedan llegar a difundir y a que hagan brotar todas sus emociones en situaciones divertidas, estimulan mucho el trabajo en equipo, la disciplina, como un primer acercamiento al arte teatral y también saber comunicar diferentes emociones y sentimientos a través de diferentes formas. Es muy simpático. Y este curso debe ser muy interesante tenerlo a la edad de 12, 13, 14, 15, 16 años. Te permite adquirir mayor experiencia también. Porque de cara al futuro, ¿no? Te relacionas con otras personas que no conoces, vences la timidez y eres capaz de poder expresar con mayor seguridad todas las cosas que quisieras. Porque muchas veces a los muchachos les faltan ciertas herramientas, ¿no? Para romper esa timidez y poder expresarse públicamente. Así es, así es. Y les puede ayudar a tanto. Súper, súper bueno. Hasta en el colegio, ¿no? Además, todo es lúdico. Entonces, eso es lo más simpático. Porque a través de juegos se divierten horrores y finalmente, al terminar las siete semanas de clases, que estos talleres duran siete semanas, al terminar las siete semanas los chicos son felices. Felices porque han podido crear historias, han podido armar una pequeña obra donde todos tienen rol y todos son súper seguros al momento de actuarlo y transmitirlo frente al público, a los padres de todo que están mirando la obra, ¿no? Muy bien. Es lindo. Además del impro, ¿qué otros cursos se van a ir? Tenemos stop motion. Dentro de la línea de comunicaciones tenemos stop motion y flash digital. El stop motion es una técnica para crear historias con personajes en donde cuadro a cuadro vas creando el movimiento de los personajes. Generalmente lo trabajan con plastilina. Entonces, van tomando y van armando la secuencia de animación de estos personajes. En el caso de flash digital, es el tema de la fotografía digital, aprender a hacer el enfoque del lente de la cámara y luego llevarlo a la computadora para poder hacer la edición de las fotos. Es un taller que es como una especie de introducción a la fotografía donde al finalizar pueden imprimir fotos grandes y les quedan lindas porque les enseñan el tema del enfoque, el manejo del claro oscuro, ¿no? La iluminación. Y estos cursos, este curso, este tipo de detalles que están mencionando, yo lo tenía en la universidad, un curso de fotografía, fotografía a uno en la universidad. Sí, los chicos salen felices, salen felices porque los profesores son súper lindos, les encanta trabajar con jóvenes, entonces, y se dedican a uno por uno. La ventaja es que nuestros cursos tienen un máximo de 20 alumnos. Entonces, un profesor puede trabajar de manera personal, ¿no? Prácticamente con cada uno. Muy bien. Entonces, ¿qué otro curso ofrece? En la línea de diseño tenemos Manganimate, que es un taller para poder aprender a dibujar esta técnica de manga, que es el dibujo animado japonés. Hay muchos chicos que les fascina. Entonces, empiezan desde los trazos iniciales y terminan con la creación de personajes. Muy bien. Muy simpático. El super cómics también es de dibujo y que trabajan el diseño de los personajes de cómics, ¿no? Más este... Y todo este material que van a necesitar, ¿está incluido en el pago que tienen que hacer los caeros? No. No, porque en realidad, en el caso de super cómics y Manganimate, lo único que tienen que hacer son papeles de sketchbook y su lápiz. O sea, eso es con todo lo que trabajan. Ya. En el caso de que mencionaste, fotografía del flash. ¿Su cámara digital? Su cámara digital. Para que los chicos tengan. Sin ningún requerimiento especial. No, no, porque es un taller básico, ¿no? Entonces, con lo que ellos tengan en casa, si quieren aprender a tomar fotografías, traen su cámara. Y con eso trabajan. Muy bien, muy bien. ¿Qué otro tenemos? Luego tenemos el de Paper Toys, que es para crear personajes animados en 3D, utilizando como la base del papel, ¿no? Entonces, a través de figuras geométricas se empiezan a crear personajes y luego lo trasladan a la computadora. ¿Estos cursos, estos talleres los han tenido siempre en verano? No todos. Tenemos el 80% sí, y lo estamos repitiendo porque nos ha dado muy buenos resultados el año pasado. Tenemos un local nuevo en Jesús María, ¿no? En Salaverde. En Salaverde. Sí. Esa parte de Salaverde es... Es Magdalena. Magdalena, ¿no? Magdalena. 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 Hay días que estamos en Chacarilla y los otros días estamos en Salaverde. Entonces, hay horarios bastante variados para que las personas puedan escoger. Los horarios están también en la página web de Toulouse. Muy bien. Vamos a hacer la pausa, pero te pido, por favor, Frida, repetir la página web y también el teléfono. Entiendo que también está en redes sociales. Por favor, menciona. Sí, el curso de Decorarte, ¿no? Decorarte es un curso que está dirigido sobre todo para jovencitas que quieren decorar su cuarto, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo quieren decorar en base a un eje temático. Imagínate One Direction, que está de moda en ciertas edades. Sobre todo en la adolescencia, ¿no? Entonces, les enseñan a través de la utilización de los colores de los personajes que ellos quieren caracterizar el tema, a poder escoger la decoración y les enseñan a través de maquetas cómo poder reformar el cuarto, ¿no? Cambiar la decoración, mover un cuadro, de repente poniendo unos elementos especiales en la puerta y ya le cambia toda la vista. Entonces, es bien simpático. Es un curso también de siete semanas y la profesora es un amor. Le encanta trabajar con las chicas y las chicas salen felices con sus maquetas. A ver, amigo oyente, amigo oyente, usted que tiene la oportunidad a veces visitar supermercados o ir a tiendas, se van a dar cuenta, Frida, que hay mucha oferta ahora para este tipo, para este grupo de niños, ¿no? O de adolescentes. O sea, te ofrecen productos para decorar. Pero qué interesante es cuando el niño, en este caso la niña o el adolescente o el adolescente, comienza a crear, ¿no? Porque una cosa es que vas a comprar, pagas y lo pegas en la pared, ¿no? Pero si vas a tener un taller en que vas a poder crear... Sí, ellas crean y además ellas pueden escoger sobre qué colores, qué colores son los que se van a adecuar a la decoración que ellas necesitan, ¿no? Entonces, es un programa bien simpático, donde conocen y aplican muchas técnicas del diseño interior y de una manera divertida pueden armar una decoración linda. Muy bien. Muy bien, nos quedamos ahí entonces. Vamos a hacer la pausa, pero por favor repítenos, Frida, la página web. Entiendo también que están en redes sociales, ¿no? Sí, tenemos en Facebook, en Facebook, sí, Toulouse-Lautrec. La página web es www.tls.edu.pe Y pueden también escribir sobre los programas de extensión al correo informesextension.tls.edu.pe Muy bien, nos quedamos ahí. Vamos a la pausa y regresamos en Agenda RSV. Bien, estamos de regreso en el bloque final de nuestro programa de Agenda RSV. Seguimos conversando con Frida Melgar, jefa de extensión profesional del Instituto de Educación Superior Tecnológica Toulouse-Lautrec. Realmente es abundante la información que nos está dando sobre la oferta educativa que presenta para los muchachos en edad ya universitaria, pero también para el verano. Para los padres de familia podemos poner la mirada en estos interesantes talleres para nuestros hijos para que realmente sean lo que nosotros en nuestra época conociamos como las vacaciones útiles, ¿no es así? Además de hacer deporte, que es lo más recomendable también, es muy importante que los chicos desarrollen todas sus capacidades en talleres como los que ha mencionado Frida. Y toda esa información que nos ha mencionado Frida y la siguiente que va a compartir con nosotros la pueden encontrar a través de la página web www.tls.edu.pe y también están en las redes sociales. Quiero compartir un número telefónico que es el 617-2400. 617-2400. Es uno de los teléfonos, es la central telefónica ciertamente, de Toulouse-Lautrec. Muy bien, en un tema anterior mencionamos rápidamente la oferta educativa, la oferta de productos, Frida, que tenían para las señoras, ¿no es así? Así es. Porque muchas señoras, conozco casos muy cercanos de profesionales que han optado por dedicarse a sus familias, ¿no es así? Sí, por una serie de consideraciones, si quieren estar con sus hijos, acompañándolos durante el año escolar, pero tienen tiempo, tienen tiempo para estudiar talleres, estudiar cursos, ¿no es así? Sí, sí es. A ver, entiendo que a lo largo del año, explícame tú, ¿a lo largo del año hay cursos cortos para este grupo objetivo o solo para el verano? No, hay cursos cortos, hay programas integrales, los cursos cortos son una duración de dos meses, programas integrales de cinco meses y carreras cortas de diez meses. Entonces, el público en general, señoras o gente que quiera capacitarse, puede acceder a cualquiera de estos programas, ¿no? Entonces, dentro de los cursos cortos para entre enero y marzo, de inicios entre enero y marzo, tenemos diseño de vitrinas, por ejemplo, iluminación comercial, techos y muros verdes, que están muy de moda con todo el tema de sostenibilidad, ¿no? Eh, diseño de stands, el Cradle to Cradle, que es un nuevo programa, es un nuevo curso. ¿Coperación de muebles? Exacto. El Cradle to Cradle es de la cuna a la cuna. ¿Sabes qué significa? Cuando tú ya dejas de usar un objeto, tú tienes que reinventarlo para crear algo nuevo a partir de él. Que es una alternativa a tener que desecharlo. Todo el tema de sostenibilidad va de la mano con esto. Entonces, por eso, en este primer curso que estamos sacando de Cradle to Cradle, es el de recuperación de muebles, porque lo vamos a trabajar sobre muebles. O sea, además de que podemos tener una cuna. Claro, o que puedas tener un velador viejito, que ya lo vas a dotar o lo vas a regalar para comprarte uno nuevo. Mejor lo reformas, así es, y te va a salir un mueble nuevo en base a ese antiguo que tenías. Yo estoy segurísima que las personas que nos están escuchando han pasado por esta situación, o están pasando por esta situación. Y te enseñan a cómo recuperarlo, o cómo convertirlo en algo diferente también. Y algo moderno de repente, ¿no? Luego tienes Foto Express Digital, que es un taller de fotografía de dos meses para adultos. Luego tienes Mi Yo Creativo, que es un nuevo programa, es un nuevo curso sobre técnicas de creatividad, para que tú, a veces como adulto, tú te sientes limitado y dices, Uy, he debido a desarrollar más mi capacidad creativa. Este curso de dos meses te va a ayudar. Te da las herramientas. Así es, ¿no? Y luego tienes el de estilos narrativos. A veces a las personas les gusta escribir, pero no saben cómo empezar a escribir algo especial, un libro de repente pequeño. Entonces, aquí vas a adquirir técnicas para poder desarrollar el estilo que tú quisieras que tenga lo que quieres transmitir, ¿no? Muy bien, estos son cursos cortos, entonces, que se van a dictar durante el verano, la duración es dos meses. Dos meses, efectivamente. Luego tenemos los programas integrales, los diplomas integrales de cinco meses, que tenemos decoración de espacios interiores. Generalmente ese es el más tomado por las señoras en las mañanas. ¿Por qué? Porque quieren trabajarlo para sus hogares, ¿no? Entonces tienen una serie de herramientas, estilos decorativos, el tema de la combinación de los colores. Conocer los espacios. Así es. El significado de los colores de acuerdo a los ambientes, ¿no? Entonces es bien simpático. Luego tienes uno de fotografía básica, diseño de accesorios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es diseño de accesorios? Diseño de accesorios para moda. Ajá. Entonces a través de diferentes elementos empiezas a crear pulseras, collares, aretes, este, correas, etcétera, ¿no? Entonces todo esto con nuestras especialistas en moda. Para comentarte algo adicional, me gustaría que termines con el próximo, que es Front End. Front End. ¿En qué consiste? Ese es un tema más digital, ¿no? Que es para poder hacer más la parte de diseño. Entonces la información exacta y precisa la pueden encontrar. Todo está bien detallado en la página web. Frida, por lo que tú mencionas y las características de determinados cursos y lo que ofrecen, es que las personas que puedan tener la oportunidad de capacitarse o de aprender, en primer lugar, también se les abre una oportunidad, ¿no? Así es. No solo para crear para su hogar o para, digamos, accesorios para uso personal. Si no se les abre la posibilidad. Para generar una pequeña línea de ingresos, por supuesto. Muy bien. Muy bien. Ahora, junto a lo que ya has mencionado, cursos cortos, programas integrales, ¿tenemos a lo largo de año otras carreras, no? Unas carreras cortas, que es bueno que también... Nosotros por cada tres meses vamos actualizando los programas que vamos ofreciendo. Entonces, estos que acabo de mencionar son los que están mapeados dentro del primer trimestre, digamos. Los primeros tres meses del año. A partir de marzo, abril, mayo, salen otro tipo de cursos, ¿no? Y así cada tres meses vamos cambiando la oferta. Siempre dentro de las mismas tres áreas, que es interiores, comunicaciones y diseño. Muy bien. En el tema de carreras cortas, que tú me estás diciendo en la pausa comercial, que es bueno mencionar que son cursos de capacitación. Sí. ¿No es así? Son cursos de capacitación en donde las personas que van a tener, al concluir los diez meses, una capacidad para desarrollar algo en concreto. En el caso de las carreras cortas de interiores, van a poder diseñar un pequeño... O sea, van a aplicar el diseño interior en residencias, ¿no? En fotografía, también van a poder trabajar con el tema de fotografía a un nivel un poquito más profesional. A nivel de gráfica publicitaria, conocer no solamente los software de diseño, sino también combinado con temas de marketing, con temas de tipografía, ¿no? En el de Fashion and Concept Development, es un programa nuevo también, que es justamente para el desarrollo de los conceptos de moda. Desarrollo de conceptos de moda. Yo creo que ese también va a ser muy concurrido. Así es. Es un programa nuevo, diferente a lo que se ofrece en este momento en el mercado. No hemos querido trabajar el tema de patronaje, sino que para poder desarrollar esto, tú vas a tener que acudir a la persona experta que hace el corte y que cose, pero tú le vas a dar todo el concepto de lo que tú quieres crear. Bien simpático está. Muy interesante. Muy bien. Yo te agradezco muchísimo por todo el tiempo que has puesto para explicarnos. La verdad es que es muy amplio, ¿no? Es un abanico de cursos. Y ahora Tulula, que ya tiene 30 años trabajando en nuestro país, sobre todo en Lima nada más. En Lima nada más. ¿Sabes si hay alguna visión de salir de Lima? Próximamente. Sí. Este año nosotros hemos estado desarrollando unos cursos, seminarios gratuitos y un taller en Arequipa, en el Parque Lombra Mani, hemos estado. Hemos ido ya dos veces. En enero es nuestra tercera ida. O sea, por ahí Arequipa se puede convertir. Estamos súper contentas con nuestra presencia. Hemos hecho un par de exposiciones allá para que vean el trabajo que desarrollamos, ¿no? Bien. Para cerrar, Frida, me gustaría que lo hagas con lo siguiente. Sobre todo que te erijas a los padres de familia que tienen muchachos ya que están, o han terminado el colegio y se vienen en una época, muchos ya pueden haber ingresado. Otros no, están en duda. ¿Qué les puede ofrecer Toulouse Latré? Nosotros somos el instituto número uno en carreras creativas, ¿no? Entonces, definitivamente la formación que nosotros damos es una formación bastante seria, sólida, donde creatividad no es solamente, o sea, creatividad no es mirar al cielo y decir, ah, se me ocurrió una idea, ¿no? Sino que creatividad es un trabajo, es un esfuerzo. O sea, hay una frase que te dice que creatividad es el 99% de transpiración y el 1% de inspiración. Entonces, los chicos a veces entienden mal y dicen, no, me voy porque, como es creativo, es full relajo. No es full relajo. En realidad, los profesionales que nosotros tenemos son profesionales exitosos producto de un esfuerzo y producto de la exigencia que tiene Toulouse en la formación profesional. Muy bien, muy bien. Te agradezco. Me quedo con esa frase, qué interesante, ¿no? La creatividad es 99% de transpiración y 1% de inspiración. Ajá. O sea, que las personas que piensan que se van a tirar al sillón, a mirar ahí las musarañas y que ahí se la van a venir, las ideas creativas se te vienen en función de la investigación que puedas realizar y del conocimiento que puedas ir adquiriendo. Muy bien. Éxitos, entonces, para el trabajo que están desarrollando ustedes. Ojalá que puedan salir de Lima, ¿no? Y puedan ofrecer oportunidades educativas. Fuera de la ciudad capital. Muchas gracias. Felices fiestas. Gracias, igualmente. Muy bien. Ha sido Frida Melgar, jefa de extensión profesional del Instituto de Educación Supertecnológica Toulouse. Lo TRE, ya dijimos, la página web es www.tlsc.edu.pe. Lo dije correctamente, ¿no? Correcto, es así. Sí, es así. Y la central telefónica 617-2400. Y nuestro correo electrónico, por si acaso alguna persona quiera hacer la consulta a través de ese medio, es informesextension.tls.edu.pe. Muy bien. Hasta aquí el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gloria Granda se despide de ustedes. Los espero en la próxima edición de Agenda RSV. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!